El día de hoy, 12 de mayo del... 12 de junio, perdón, 12 de junio del 2023. Y bueno amigos, pues el día de hoy estamos aquí afuera de Palacio Nacional. Como ustedes saben, en unos minutos estará llegando la senadora Xochitl Galvez a pedir su acceso a la conferencia del presidente López Obrador. Y bueno amigos, pues estamos aquí a la espeja ahorita de su arribo. Creo que iba a llegar a las 5.30. Y bueno, pues estamos aquí en las inmediaciones de Palacio Nacional. Estamos ahorita esperando a que arribe. De hecho aquí ya hay medios de comunicación. Por ahí me comentaban, por ahí me comentaban que la senadora ya viene en camino. Y se encuentra también una parte de manifestantes aquí a las afueras de Palacio Nacional. Ahorita se está colocando aquí en el zócalo amigos, un templete. No sé qué actividad se vaya a realizar. Pero, bueno, pues ahorita el trailer está maniobriando. Se está colocando aquí en el zócalo amigos, un templete ahorita. Y bueno, pues ahorita vamos a esperarnos unos cuantos minutitos. En lo que arriba la senadora. Saludos a todos, buenos días, gracias por acompañarnos. Ahorita estamos aquí a la expectativa. Como ustedes saben, para entrar a la calle de moneda, nos piden el tema de la acreditación. Y bueno, pues ahorita nada más estamos cubriendo la llegada de la senadora. Vamos a ver ahorita qué respuestas le van a dar a la senadora amigos. Recuerden que la senadora tiene un amparo realizado por un juez. Y obviamente, pues, eso es lo que la senadora va a mostrar ahorita. Incluso ella publicó en sus redes sociales el tema de su... Pues, bueno, de esta hoja la mostró y se la dirigió a Jesús Ramírez para pedir el acceso. Y bueno, pues ahorita dicen por ahí que ya viene. Estaban diciendo que venían viaducto. Entonces vamos a esperar ahorita el arribo. Me encuentro aquí con la güerita. ¿Qué pasó, güera? ¿Qué averiguaste? Ya hablan, ya hablan que ya viene. Sí. Sí, sí, sí. Le aviso a todos los medios chayoteros que vienen. Sí. Estaban diciendo que venía por viaducto. ¿Ah, sí? De hecho, pues ahí un medio chayotero que se llama Milenio es el que la va a cubrir. Que le va a seguir ahorita los pasos prácticamente. Sí, se la va a cubrir. Sí, ahorita. Pues a qué hora son, güera? Ahorita son 5, ¿qué? 5.35, 5.33. Sí, son las 5.32. 5.32. Dijo que llegaba a las 5 y media, ¿no, güera? Sí. Sí, 5 y media. Oye, ¿y si nos dejan entrar? No, nos van a dejar entrar por acá, ¿va? Porque está la manifestación. ¿Pero por aquí va a llegar? Sí, pero no nos van a dejar entrar. O sea, no nos van a dejar entrar así. Ah, ¿para la pañanera? Sí, nos vamos a ir a tener que quedar ahí en la vuelta, ¿va? Ah, oye. Oye, ¿y por qué? ¿Quieres que voy a preguntar? No, yo me voy a quedar aquí. Sí. Ya, de hecho, ya se vienen por acá ahorita las cámaras. Yo me voy a quedar acá. Miren, ya empiezan a salir un poquito más los medios. Se van a salir hasta acá. Porque ya les han de haber avisado que ya viene la senadora Sochilgal. De hecho, no hay ninguna protección ahorita en la entrada hacia la plancha de la Constitución. Está totalmente abierta la avenida para que, pues, no comentara. Y le dijeran, ah, el presidente me está reprimiendo. No me deja entrar hasta su palacio. ¿No? Entonces, ahorita vamos a la expectativa nada más de que entre. Sí. Y vamos a estar ahorita al pendiente. Recuerden que vamos a estar en los dos canales. Ahorita ya también Eli está para tomar cada perspectiva. Porque, bueno, se va a hacer ahorita un despapaya aquí. Para el tema de la llegada de la senadora Sochilgal, amigos. ¿Vale? Entonces, vamos a esperarnos ahorita. Vamos a esperar. Bueno, vamos a esperarnos ahorita. Dice que va a ser una limpieza. Y si hay gente que la está acompañando, amigos, eh. Si hay gente que la está acompañando, trajo gente, al parecer, la senadora Sochilgalves, para, según, meterle más presión a este tema, eh. Ahorita es lo que estamos viendo. Se escucha por allá una manifestación, amigos. Y, bueno, pues, ahorita vamos a esperar. Estamos en los dos canales. Recuerden que está ahorita la güerita en vivo. Yo estoy en vivo. Apoyen a los dos canales. Y es muy importante que nos apoyen, amigos, compartiendo el video, dejando sus poderosos likes. Y, bueno, pues, vamos a esperar ahorita. Vamos a esperar ahorita el arribo ya, al parecer, de la senadora Sochilgalves. Bienvenidos a todos, amigos. Buenos días. Gracias por estar aquí en el canal. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar pendiente de la información. Muy temprano, el día de hoy, iniciando los videos. Pero, precisamente, para que ustedes se enteren de todo esto que va a suceder ahorita, amigos, afuera de Palacio Nacional. ¿Sale? Buenos días, Miguel. Benigno Ortega. Azar Ortiz. Leti Aguilar. María del Jesús Mujerano. Félix. Ana Cortés. Padre Quesaño. Valdominos JL. Ariana Salgado. Rosa E. Valdominos. Bueno, ya saludamos a Valdominos. Mar X. Un fuerte abrazo. Chimol Barrera. Roberto Luna. Doña Hortensia Olvera. Saludos a todos, amigos, saludos a todos los que están ahorita conectados en la transmisión. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta transmisión que estamos empezando desde las afueras del Palacio Nacional. Y ahorita vamos... Y ahorita vamos... Ya. Ya. Estamos esperando a... Xochitl. Xochitl. Xochitl Gales. Vamos a esperar. Estamos en vivo ahorita. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo ves? Pues miren, sí, sí, sí. Miren, acá está nuestro amigo Víctor Vlogs. Ahí está. Ya estamos aquí, varios youtubers. Está Eli también TV. Estamos esperando la llegada de Xochitl Gales. Yo le traigo una listita a Xochitl Gales de todo lo que hay pendiente y que nunca ha podido... Nunca ha podido contestar. Exactamente. Es un chingo. Tú sí la vas a entrevistar. Si se deja, ¿no? Si no sale Uyete. Hay gente que viene apoyándola también, ¿eh? Sí, ahorita lo que estábamos viendo, lo que estábamos viendo de este lado. Pero bueno, pues a ver. Ya sabes. Yo creo que hay más gente que viene en repudio, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Por eso era interesante ver todo esto desde el principio. Sí. ¿No? Para empezar ya se tardó. Pues según dicen que ya venía, o sea, que ya venía en camino. Porque en el comunicado que lanza ayer en la noche ya como eso de las 9 de la noche, 8 de la noche, sale incluso un flyer donde dice que 5 y media estará aquí, 5 y media de la mañana. Entonces, pues no, no está. No está. No llegó temprano. No llegó a punto. Exacto. Luego, aparte, Vicente Fox se supone que iba a venir con ella al último cerrafón, ¿no? No, creo que según malentendieron, según su comunicación. Porque el tuit que lanza Vicente Fox dice, ahí estaremos. Sí. Entonces... Y no lo entendieron de esa forma de que iba a llegar con ella, pero no, dice que a la distancia era nada más. Ajá, sí, sí, sí. Es que misma Xochitl dice, es que me aclaró que dijo que a la distancia. A la distancia, sí, exactamente. Sí, a la distancia. Pues miren, amigos, ya hay muchísimos medios de comunicación de los... Sí, hay muchos, muchos, muchos. Generales, tradicionales, chayoteros. Hay muchísima gente aquí, ya, esperando. Esperando la llegada, la arribo. No, creo que vaya a entrar con vehículo porque... Pues está abierto acá la calle principal, la de 20 de noviembre, está abierta. No, yo entré en vehículo, no me van a entrar. No te dejan entrar así. Llegamos hasta el Liverpool, bajé en la Suprema Corte. Ah, sí, cierto, están tiradas las vallas, ¿va? Exactamente. Están tiradas las vallas, ¿va? Sí, cierto. Y, pero, pues, como es la senadora Xochitl Galvez... Pues puede ser que a la mejor... Puede ser que sí le abra. Como antes, ¿no? Ándale. Vamos a darle, amigos. Vamos a darle, vamos a darle. Y ya estamos ahorita, me imagino que ese es su coordinador o su... De prensa, el camarada este que está acá. Estos que están acá, porque estos que están aquí. ¿Vamos a atorarlo? Sí, ahorita. Ahorita vamos a ver, vamos a ver. Ellos son los que andan viendo. Andan viendo cómo está todo el asunto. Sí, cómo está el asunto, sí. Y, de hecho, ellos son los que le informan a los medios. Sí, show. Sí, ya viene, está atorada y ya les están avisando. Pero bueno. ¿Tú a qué vez llegaste, Vic? O sea, aquí llegamos a las cinco y media, exactamente. ¿Cinco y media también? Sí, cinco y media, sí. No llegamos muy temprano tampoco. Cinco y media ya. Ahorita. Vamos a esperar. No, sí. Creo que ahí viene, güey. Creo que ahí viene, güey. Creo que ahí viene, güey. Sí, güey. Ya la... A ver, vamos a ver. Parece que ya se va a acercar, González. Saludos a todos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ahorita en esta transmisión. Estamos ahorita en el... A ver. ¿No se ve un dinosaurio caminando? Sí, ya viene. A ver, no, todavía no. Todavía no, güey. No, todavía no. Vamos a apuntar hacia donde se quedó. Vamos a esperarnos ahorita. Vamos a llegar en esta dirección. Todavía no, todavía no. Pero sí vienen ahí. Sí vienen ahí, este... Algunos. Acompañando a la senadora Tachilga, los amigos. Va a llegar en carretilla. Vamos a esperar ahorita. Pero sí trae paleros. Sí, trae paleros. Saludos hasta Nueva York. René Velázquez. Un fuerte abrazo. A todos los que ya se están conectando ahorita a la mañanita, amigos. Estamos iniciando transmisión muy temprano. Saludos a Cocinando la Noticia. Un fuerte abrazo. Cocinando a gusto. Para la bicicleta. Puede ser, puede ser. A lo mejor que sea así. Un fuerte abrazo. A gusto. Alex L. Florencia Ayala. Un fuerte abrazo. Buenos días. Lupita Sánchez. Buenos días. Ignacio Valdés. Bueno, ya somos mil personas conectadas ahorita en vivo, amigos. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Y bueno, pues, estamos ahorita a la espera. Roberto Luna. Un fuerte abrazo. Juan Páez. Saludos desde Oklahoma. Buenos días. Muchísimas gracias. Efraín Videos. Jack. Buen día. Manuel Herrera desde Instambul. Un fuerte abrazo también. A toda la gente que se empieza a conectar de diferentes puntos. O sea, a ver. Pásele, pásele. Calle libre. Calle libre. Ya llegó también Mickey. ¿Qué pasó, Mickey? Ya también viene, corre y corre el Mickey. Saludos a la banda. Sí. ¿Ya todos listos para...? Ya todo listo. ¿La comitiva te dice, Xochitl, espera o...? ¿O todos son para Xochitl, no? No sé, están esperando y no sé quién está esperando, pero... Pues hay gente también que se está manifestando allá atrás y... Ahí va, ¿ah? Sí. Ahí hay otro grupo de personas, ¿verdad? Sí. Dale, 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 Mickey. Aquí está el compañero Carlitos Guzmán, que se está... ¿Qué pasa? No, estamos teniendo nuestro tweet. Eso, chingajo. ¿Tú crees que sí la dejan de entrar, Carlitos? ¿Tú qué piensas? En esta ocasión, no. En septiembre, sí. ¿Hasta septiembre? En septiembre, sí. ¿Sí? En septiembre, sí, porque ya va a ser definitivo y tiene que hacerlo sí o sí. Incluso puede venir acompañada de fuerza pública. Ahí ya es otro show, ¿verdad? Ahí es otro show. Sí, era lo que estábamos comentando también el día de ayer, amigos. Nos poníamos los factores de que, como es una orden judicial, pues desafortunadamente yo creo que por eso. Por eso, precisamente. Pero ahorita no, ahorita nada más es un preparatorio. Es un pre nada más. Sí. Entonces, ¿es como las notificaciones? Sí, exactamente. Más o menos así de... Tiene que haber tres notificaciones para que se haga ya. ¿Para que se haga realidad? Exactamente. Por ejemplo, ahorita va a ser el primero, nada más. Es la primera de tres. Ahí está. Ya nos explicó un poquito más el compañero Carlos Guzmán. Es que es más o menos lo que nos dijo Xochitl la semana pasada en entrevista. La platicamos con... ¿Tú la entrevistas a sus cartitos? No, no, no. No vimos la entrevista, Carlos. Pero fue para radio. Mamá, la subiste. La compartí. Sí, la subiste en tu Twitter. Dale, güey. Voy a activar mis notificaciones ahí con tu Twitter, güey. Muchachón. Aquí está Canal 14. A ver si estabas ayer en lo de Morena, que abaste como a las 11 de la noche y ya se está quedando. Ya ves. Es que me mandan a hacer pobre y de familia numerosa, ¿verdad? Bueno. Pues ahí está, amigos. Un punto de vista de nuestro gran amigo Carlitos Guzmán, que se la sabe. Y no dejes aquí al compañero. Ah, es el compañero ya. Machuchón. Machuchón, machuchón. Miguel Arzate, ¿va te llamas? Sí, es. Miguel, del Canal 14. Carlos Vlogs. No, Víctor. Víctor Vlogs. Víctor, sí. Del Estado de México. Sí. Desde Texcoco, por favor. Desde Texcoco. Exactamente. Sí, así es, amigos. Aquí estábamos con los compas, esperándolos. Antonio, saludos hasta desde Amarillo, Texas. Órale, un saludo hasta allá. Vamos al clima. Pregúntale, ¿cómo está el clima? Ah, estar bien. Caluroso. Aquí se siente ahorita... Porque allá luego se pone sabroso y empiezan ya los tornados en esta época. Sí. O no sé si ya están, de verdad. Órale. Les conozco. Pues hay varias en internet, Ignacio Segoviano. Hay varias en internet. Ahí puedes sacar algunas. Ahí hay, creo. Ahí viene ya. Sí. Ahí en el fondo, amigos. Estamos, creo que al parecer viendo. A ver, vamos a ver. Y creo que ya... Les dieron el... Como les dijeron que se fuera a dar la vuelta para allá, amigos. No sé para dónde se va. Pero ya vemos allí como que vienen algunas camionetas. A ver, vamos a ver. No sé si esa camioneta machuchona que está hasta allá al fondo. O sea... Saludos desde K, Texas. Irma Dogui. Un fuerte abrazo, Irma. Gracias por estar aquí en el canal. Este... Es lo que quiero saber. Ahorita vamos a ver. No sé si en esa machuchona venga. Hay una camioneta blanca, una Suburban. Está hasta el fondo. Esa que está hasta allá. ¿Ya la vieron? No sé si en esa venga. Llegó un taxi también. Ahí por la calle Madero. Lucy Fernández, un fuerte abrazo. Gracias. No. Creo que ya se siguió la camioneta, amigos. No. Creo que ya se siguió. O acá de este lado, miren. Ahí. El chiste que ahorita ya no se puede pasar por acá directo. Hace un momento sí se podía a las cinco y media. Como había dicho la senadora, sí se podía pasar directo. A ese sí lo dejaron pasar. No sé si ahí venga. Vamos a esperar. A ese carro también se va a dar la vuelta ya a la Suprema Corte. No, tampoco, amigos. Dijo que cinco y media. Pero ya son más de las cinco y media y no. ¿Qué dices de los hijos de López? No. No. No te lo conoces. ¿Qué dices de Pío? ¿Y qué dices de los hijos de López? Ahorita. Ahorita. Ahorita tiene que dar. Ahorita, ¿qué tiene que dar? Este tipo cuenta. Ahorita. Déjate un Felipe Calderón. Ahorita. ¿Sí? Tienes corrupción por todos lados. Tienes corrupción por los hijos. Tienes corrupción en Sedena. Tienes corrupción. Manuel Agatón, saludos hasta Atlanta, Georgia, amigos. Sí, Gal. Oye, acá. Acá, acá llegó. Llegó, acá llegó. Estamos contigo. Oigan. No estamos contigo. Estamos contigo. Espera la botana. ¡Fuera la botana! 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 la targa la targa es traditions w la botarga es la botarga, la botarga es López ¡López es una rata! 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 ... y cierta corriente, Lili Tellez, Genia López, Rabadán y Xochitl Gález ya nos venden la idea de golpetear, de ser agresivas, ¿por qué encadenarse en el Senado, por qué armar todo un espectáculo? ¿Usted considera que eso aporta al pueblo mexicano? ¿Usted considera que eso aporta al pueblo mexicano? Se llenó para allá, no. Por ahí no puede traer, senadora. ¡Respeto! 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 ¡No sea cobarde, Lili Tellez! ¿Por qué crear todo un espectáculo? ¿Vean cómo están todos los medios? ¿Usted solo pretende crear un espectáculo aquí en el Palacio? ¿Esto es lo que sabíamos que iba a suceder? ¡No sea cobarde! 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 ¡Pues aquí vemos a este señor! ¡No le tenga tantita vergüenza! ¡Vente tantita vergüenza, Tensil! ¡Vamos a ver! ¡Pagada! ¡Pagada! ¡Servir de los conservadores! ¡Servir! ¡Servir! ¡Servir de los yanquis de mierda! ¡Servir! ¡Órale, con el medio pagado! ¡Órale, con el medio pagado! ¡Medio pagado! ¡Medio pagado! ¡Medio pagado! ¡Así, para la bestia! Pues ahí está, amigos. ¡Los dedos! ¡Ahí está la senadora Xochis, tal vez! ¡Medio pagado! ¡Aquí los medios pagados! ¡Los arrastrados de López! ¡Los arrastrados! ¡Aquí vienen! ¿Por qué no hizo una maqueta de la casa de Alejandro Moreno? ¿Por qué no hizo una maqueta de la casa de Alejandro Moreno? ¿Por qué no hizo una maqueta de la casa de Alejandro Moreno? ¡Vamos! ¡A la bestia! ¡Mira! ¡Tипera, tú eres una maqueta! ¡Horences! ¡Nos echamos! ¡Nos echamos! No está sola, no está sola, no está sola. 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 No está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola. 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 No está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola, no está sola. No está sola, no está sola, no está sola, no está sola. pero esto es una conferencia de prensa no señor, lea usted el amparo es una conferencia de prensa usted tiene la tribuna del senado para expresar sus ideas usted tiene la tribuna del senado para expresar sus ideas ejercer el periodismo cuestionándola señora el amparo le da un tiempo de exposición de sus ideas mire, todavía hay un proceso que el presidente puede recurrir no lo ha hecho el presidente puede presentar un recurso no lo ha hecho el juez no me ha notificado y mientras el juez no me notifique mi amparo usted ha sido señalada como la senadora que más demandas ha metido en ese sexenio ¿cuántas llevan? 33 de madrugada estoy en la comisión o sea mi trabajo es denunciar ¿ha denunciado a Lito Moreno por ejemplo a Marco Cortés usted lo ha denunciado yo en mi caso no tengo las pruebas a Ricardo Anaya ¿qué plazo tiene el presidente para dejarla entrar? 10 días si en 10 días no presenta un recurso hay otro poder si hoy no entrara usted vendría mañana nuevamente quizás yo apelaría a la palabra del presidente el presidente fue clave en que si una autoridad se lo instruía él me daría el derecho una pregunta y de que Anaya anda pro cubo ¿qué opina usted? y es de su partido yo no milito en el pan ay no milita en el pan no milita en el pan no milito en ningún partido político no tengo militancia pero sus perros han sido del pan yo llegué al senado por el presidente ¿por quién quiere ser candidata al gobierno de la ciudad de México entonces? eso no lo voy a anunciar aquí eso la no sé le estoy preguntando conteste me está diciendo que si yo hago show ya le contesté tres veces que no con todo respeto con todo respeto o sea si usted insiste en una pregunta pues yo le voy a contestar que no yo vengo a ejercer mi derecho pero si sabe que hay reglas dentro de la conferencia matutina esta es una orden de un juez la conferencia matutina no debería informar a personajes porque hay personajes como es mi caso que no lo vamos a permitir pero ustedes diario difaman al presidente yo creo que Fox la apoya a usted no es un desprestigioso siendo Fox por ejemplo cada quien tiene su cada quien porque le digo que va a estar con el presidente no pero Fox yo pregunto por Fox para mí no hay peor personaje ni Anaya que por ejemplo le preguntaba Anaya no lo está apoyando ni cabeza de vaca no tampoco esos 10 días es a partir ni Genaro García Luna o a partir de hoy los 10 días de plazo que tiene presidencia para para recurrir esta desde que se le notifique el amparo tendría 10 días máximo para presentar un recurso si en ese lapso no presenta un recurso el amparo quedará si presenta recurso seguramente nos iremos tres meses más y ahí si será una sentencia definitiva ¿es provisional todavía? no es provisional el presidente podría acatar el amparo si él tuviera la voluntad política de hacer si él reconociera que este es un espacio democrático aunque tendrías lejos pero el presidente dijo que se recibe el derecho no es santo palacio nacional es nacional palacio nacional no no es para prensa pero es que el presidente a ver yo cuando le pedí a otro bueno pero usted es una persona pública es en la ley si es la declaración falsa ¿cómo serían los otros días si esto es prevención? es un gran presidente una pregunta pero precisamente piña ha sido señalada de beneficiar no pero se puede beneficiar no es pregunta es pregunta la ley de derechos de la gente es un plan y aplica a ley de la gente agencia de emergencia como a otros servicios de información el presidente es un ministro de México de Cancó el juez ha determinado si le aplica el derecho y que también la mañanera es un acto de intervención ya era hora que se hiciera una interpretación más amplia de lo que significa la mañanera la mañanera utiliza recursos públicos no es un espacio privado el palacio nacional es del pueblo y yo también soy del pueblo yo soy del pueblo de Tepatrucés por cierto entonces simple y sencillamente estoy ejerciendo un derecho que la ley piensa ser sus mañaneras como también un postpresidente yo no tengo lo que la verdad yo no tengo ni la cantidad de recursos ni el palacio nacional ni todo esto es posible no usted debería conocer un poco más si lo daría cuenta que es una mujer valiente una mujer de casa y puede seguir que no está gracias a las senadoras ¿Por acá se va atrás? Julio ¿Ya salió alguien de presidencia a atender la senadora? Hasta este momento Nadie ¿No trajo su banquito para esperar? Bueno amigos, pues así están las cosas Así están las cosas ahorita Aquí afuera del Palacio Nacional Este, son las 6 6.15 más o menos Van a ser 6 y media Si uno no se registra ahorita A la conferencia De hoy Nos cierran el registro a las 6 y media Entonces este Pues Yo creo que ya nos vamos a ir a Registrar amigos Nos vamos Nos vamos a ir a A registrar ahorita amigos Porque si no Ya nos van a dar el acceso a la conferencia Del presidente López Obrador Estamos ahorita aquí Como ustedes ven ahorita La calle de De moneda Y la puerta principal Está completamente cerrada Por aquí es donde nosotros Accesamos Hacia la conferencia Y si no Si no realizamos ahorita el registro Nos vamos a Nos vamos a este Cuando vamos a entrar Me voy porque Van a ser Entonces este Yo ya me voy Eli está todavía ahí amigos Eli todavía está ahí Entonces este Yo ya me tengo que Ir a registrar Porque si no Ya no nos dan chance De entrar ahorita A la conferencia amigos Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Xochitl Galvez Por eso le dije que si No traía su banquito Se va a quedar ahí esperando No sé quién la va a recibir Pero por el momento El día de hoy No va a entrar a la conferencia Nos explicó también ahí Algunas situaciones Va a dejar el El tema del De su amparo Si El tema del amparo Lo va a dejar ahorita Presidencia tiene Diez días para responderle En su recurso legal Y automáticamente Pues estaría Ella Recibiendo una respuesta Entonces Pues ahorita Nos vamos Nos vamos a ir a meter A la conferencia Del presidente López Obrador Hoy me toca amigos Por cierto Ya regresamos otra vez A la A la conferencia No pasa nada Allí a los compañeros De Sin Censura No pasa nada Ya saben que Pues el Los videos Que ustedes utilicen No pasa nada amigos Por ahí doña Ceci Me está mandando Unos mensajes No pasa nada Escríbanle allí A los compañeros De Sin Censura Que no Yo no tengo ningún detalle Para el tema de Pues los derechos De autor De la transmisión Yo nunca Les voy a Prohibir El que Utilicen Los contenidos Amigos De nuestro Nuestro canal Ahí para que sepa Y si le escriben Mejor allá A la gente Sin Censura Pues no hay ningún problema Ya saben que Que este Pues que obviamente Este Para eso es el material Amigos Para que lo ocupen Los demás compañeros Entonces no pasa nada Que me estás queriendo Ahorita La productora de Sin Censura Yo ahorita Estoy en vivo Paso don Arturo ¿Cómo vio el show? Bien Nos tocó estar ahí En primera línea Ustedes pensaban Que no íbamos A agarrar nada ¿Y qué pasa con tu tía? Ya Sí se plantó ahí Pero Hay que Por eso le dije Trajo su banquito Se va a quedar esperando Ahí Sí Oye este Luis Se puso intenso ¿Verdad? Sí Se puso bien Estuvo bien Y preguntó Sobre tu hermano En el cartel De mobiliario Sí Pues había gente También contra Ahí Obviamente Y a favor Pero bueno Ahí se va a quedar Ahí se va a quedar Como aureoles Pero vamos a esperar A ver Qué show Está sudando Si me van a ser muy pobres Y ya no hay más chaval Oye Valencia ¿Tú crees que sí? Dices Mira si en 10 días No apelarse Es efectiva No va a apelar Yo creo que sí Pero pues tiene El sistema judicial En contra Va a tener hasta 3 meses No Si no apela en 10 días Sí En 10 días Pero si apela Si no Le va a tocar La semana del 15 de septiembre Le van a dar la vez Le van a tocar La semana del 15 de septiembre Se va a poner bueno Le van a dar la vez ¿Ya vieron cómo Cómo nos quejamos? Sí Así es Arturo Nos quejamos mucho Lo que se trata es de que agarren No aporta el material Ahí se necesita para todos A mí no me da Pinden eso Ustedes agarran Sí Ahí sigue Va a estar ahí Se repiten Ya están preguntando lo mismo Y si no Y si no Ahí se va a cansar de estar Hay que la entretengan Pues ahorita estamos aquí A la espera Para entrar al salón De tesorería No sabemos ahorita Ahorita qué horas Van a abrir la puerta Acaban de perder Carlos Mata Exactamente Saludos Ernesto Zúñiga La guarita La guarita todavía se quedó allá Todavía está allá Espera Rodolfo Sánchez Rodolfo Stanque Superlegio Mario Bermúdez Saludos Ricardo Zúñiga Palma Mercado No como cuarto para seis Más o menos Cuarto para seis Insunta Mario Trente Cor La bella Michelle Saludos hasta Nueva York Alma Elena Miki Palma Luz María Rivera Miguel Ángel Pérez Margarita Luna La guarita todavía está allá Amigos Yo ya me vine acá Porque Tenemos una Una hora Para registrarnos A las seis y media Recuerden que la conferencia Empieza a las siete Bueno casi a las siete Entonces este Ya ahorita Ya nos van a registrar Ahorita Me van a esperar tantito Porque no puedo mostrar Los rostros Le voy a poner tantito Amote Los de los gafete Sí, sí Porque se trae gafete Parce Ah, estos son ¿Cómo? ¿Tengo que el gafete? No Pero no es el rostro No sé No Pero ahorita 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 Si es un despapayorita Amigos Para entrar Pero cañón Se pegó aquí Fue un tele Cámara Fue un cámara Sí 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 Con su tripide Se cayó Bueno Aguánteme tantito Ya vamos a entrar Cuéntenos Estaban todos escondidos Estaban callados Nuestros mosa y tres multimedia muy bien Víctor, ¿lo tenemos en lista? Víctor Blogs, redes sociales Sí, 47 Perfecto ¿Te toca papelito? Sí, ok, ok Mamá, por favor Ahí está Gracias, buenos días Gracias Buenos días Nos vamos para dentro Nos vamos Sí, sí, oficial Muy amable, gracias Sí, muy amable, oficial Muy amable, oficial, gracias Sí, es que aquí Es un filtro, amigos De seguridad Y obviamente, pues No les puedo No puedo estar ahí Platicando con ustedes Pero ya estamos Adentro del palacio Ahora nos mandaron Por atención de este lado Por atención ciudadana Y ya Pues Ahorita ya vamos para Entrar a la conferencia Del presidente López Obrador Del presidente López Obrador La gurita Ya, eh Caray Tengo bien reseca la La garganta, amigos Por lo regular Por lo regular Siempre entramos Este lado Pero Pues ahí no se pudo Ahí no se pudo Ahí están conociendo Por acá Nuestro papelito También me aguantan tantito Espérenme tantito Por favor Tiago, regreso por mi papel Gracias Bueno, pues ya estamos acá Dentro del palacio No voy por acá Porque Ahí se enojan los Vatos De todos modos Hay tres en lista, amigos Miren, les quería mostrar Aquí el Este El Juárez Para que lo conozcan Miren Este es el Presidente Juárez Aunque el presidente Mucho lo admira Sobre todo En su ideología En muchas cosas Y miren Esta es la placa Que les comentaba La vez pasada Los cañones Quitados en 1860 Por el ejército liberal A las tropas Del partido Conservador En las batallas De Silao Y Calpulalpan Y fragmentos De los proyectiles Disparados Por la artillería Francesa Contra Puebla De Zaragoza Durante El sitio De 1863 Dieron el metal Con que se fundió Esta estatua Esta estatua Está muy O sea Tiene historia Para que me entiendan Amigos La fundieron Este Con los cañones De la batalla De pueblo Amigos Y de hecho Como ustedes saben El presidente Pues ha hecho Eventos aquí En la parte De este lado Del patio Y bueno Por eso Me gusta mucho Esta estatua Porque Tiene mucha historia De hecho Estos son Los patios marianos Y aquí está Miren Este es el recinto Antes Antes dejaban Entrar A la gente Antes hasta Se formaban Este Y los dejaban Que entraran Allá arriba Incluso hasta Dejaban entrar Allá por la Fuente Pegaso Y pues ahorita Ya no Ya no dan El acceso Pero iniciando El sexenio Del presidente López Obrador Si pasaba eso Amigos Si dejaban Entrar A la A la gente Amigos Se está cortando La voz Dicen A ver La voy a quitar Ah no Pero si tenemos Wi-Fi Si Entonces Bueno Vamos a ver A ver Creo que ya me conectó El Wi-Fi Es que aquí Si sufrimos Un poquito Del internet Nada más Tengo una línea Si se ve No Lo que pasa Es que Se va a quedar Ahí esperando Xochitl Se va a quedar Esperando Xochitl Porque Este No le van a dar El acceso De hecho Por donde regularmente Entramos Este Ahorita está cerrada La puerta A nosotros Nosotros tuvimos Que entrar Por otra Por otra Por otra puerta Miren amigos Que les parece Si Se esperan tantito Les enseño Como entramos Al salón Ahí está Me está Y ahorita Nos Este Dice Tredico Docor Que me escucho Medio cortado Si lo que pasa Es que aquí Hay poquita señal Amigos Ahorita ya me conecté Al Wi-Fi He conectado Al Wi-Fi Miren Aquí está La sala Del prensa Del presidente Esa es La sala De prensa Del presidente Aquí tienen Varias fotos Del presidente Estamos en la Mañanera No voy a la Mañanera Estamos en la Mañanera Ahorita Estamos ahorita En la Mañanera Si ahorita 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 Se meten Conmigo A este Al salón Para que vean Como es Cuando entramos Al Entonces No se desconecten Amigos Ahorita Ahorita Nos vamos Para adentro Para que vean Ustedes También Conozcan Un poquito De Como es El momento Para ingresar A la conferencia Del presidente López Obrador Ya estamos Enfrente Del salón De tesorería Y bueno Pues aquí Están Las catacumbas Estas son Las catacumbas Estos son Estos son Este restos Del Del antiguo Tenochtitlan Amigos Y ahorita 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 Nos metemos Amigos Ahorita Nos metemos Para la conferencia Del presidente López Obrador Para toda la banda Que ahorita Está conectada Con nosotros Eli al parecer Creo que no entra hoy amigos No le dieron el acceso No sé si le vayan a dar el acceso Lo que pasa es que recuerden que tenemos nuestro rol Y tenemos que respetar ese rol Y obviamente si no te toca Pues no puedes entrar amigos No puedes entrar No puedes colocar tu papelito Entonces este Pues la güerita yo creo que Se va a quedar allá afuera amigos El día de hoy Lástima el día de hoy No va a entrar hoy la güerita Entonces este Por eso Saludos Angélica Jaramillo Si Maleni García sigue Si ella si Ah que a donde estoy Dice Víctor a lo que me refiero Donde estas Si te dejan entrar Si ya estamos adentro Juan Ríos ya estamos aquí adentro Mira Ya estamos aquí Este Dentro de la Bueno vamos a entrar ahorita al salón Nada más que de este lado están todos los compañeros Y por respeto a ellos Porque luego se incomodan Dicen que no los grabemos Ah pues no traen Situaciones de conflicto Pues Mejor me vine para acá Y acá estoy hablando con todos ustedes Porque Si hay compañeritos que Son muy sentidos En ese aspecto Y la verdad yo no Quiero tener Detalles con ningún Ninguno de ellos Porque Pues también ellos Ellos me han respetado Entonces yo como los voy a ir a morir A ver Ahí tengo que quedar aquí Aquí me da bien el wifi ahorita Ahorita aquí me da bien el wifi Jorge Lara Saludos ¿Qué pasó con Xochitl? Pues está allá afuera Está allá afuera Carlos Mata Eli está con la botana Preguntando a él Quien le dio el amparo Si Si Eli todavía sigue allá afuera amigos Estamos en las dos transmisiones Ahorita en vivo Yo ahorita Este Les voy a Llevar amigos Ahorita les voy a llevar Como entramos a la mañanera Como llega el presidente Y ahí le corto Va Para toda la banda Que ya está ahorita conectada Conmigo No se vaya Espérense Ahorita nos Ahorita nos Este Nos metemos al salón Y ahorita Ven Bueno entran conmigo Están invitados Están invitados Están invitados Todos Todos los que están Ahorita conectados No se vayan Quieren saber Como Entramos al salón De tesorería Pues ahorita Se vienen conmigo Y ya Cuando salga Cuando salga el presidente Pues ya Le cortamos Va Manuel Vázquez Saludos desde Estados Unidos Apoyando al presidente Ambro Linsan Justo va afuera Si es un despapalle Completo despapalle Pero completo despapalle Se quejan La güerita Hasta afuera Hasta afuera Si 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 Para que estamos Los dos Allá afuera Amigos Y desafortunadamente Hasta la güerita Pues este No va a poder Entrar Ahorita A la mañanera Amigos No va a poder Entrar Ahorita A la mañanera Si no va a poder Entrar Mario Bermúdez Con todo el plan Mar Gómez Saludos desde Guadalajara Alguien Podía explicarme Lo de la botarga Por favor Ah pues Vino a dejar su amparo Para que le de Derecho de réplica Al presidente Esperemos Si no Jorge Fuentes Amigo Yo estoy En Salinas Cruz Oaxaca Siempre veo La mañanera Quiero estar En una mañanera Para exponerle Un asunto Al presidente Como le hago Desafortunadamente Solamente entramos Puros reporteros Aquí Y los ciudadanos Pueden dejar Sus peticiones En atención Ciudadana Sale Merci Bueno Si están Si se están Preguntando Si está Xochila Aquí dentro No No está Xochila Amigos Para la gente Que a lo mejor Se está preguntando Raimundo Castillo Con razón Escasean Las Si Francisco Martín ¿Cómo estás Francisco? Sondra Galgar Víctor ¿Afuera están? Si Si Sondra Galgar Exactamente Leticia González Ok Raúl Maldonado Saludos Víctor Que parte Saludos Víctor De parte de Raúl Maldonado Hernández Desde Durán Eh Ruar Durhan New Jersey Es Durhan New Jersey Raúl Renato Paz En la Xochila La Xochila Atrás De esta Sí Apolinar ¿Cómo estás? Saludos hasta Culiacán Carlitos Hernández Saludos hasta Nueva York Alfonso Sánchez Ya llegó La bufonda No Aquí adentro No está Para la gente Que esté preguntando Si está dentro Xochila Galvez No No está Sale Y yo lo Yo ahorita Voy a cerrar mi transmisión Amigos Pero Les quiero mostrar Cómo entramos Al salón de tesorería Nos vamos a esperar Aquí un ratito Los que me gusten Acompañar Son bienvenidos Ya les dije Ya les dije Todos los que quieran Acompañarme Ahorita Para entrar Al salón de tesorería Y ver cómo sale El presidente Pues son bienvenidos Amigos Les Les Los invito Amigos Para que me acompañen Y bueno Pues Ustedes vean Por sus Propios ojitos Sus propios ojitos Cómo es entrar A la conferencia Amigos Y bueno Como ustedes Me están preguntando Si está aquí Xochila Dentro de la Dentro de Palacio No, no está dentro Está allá afuera Sí está Hans Hans estaba allá afuera Este Angélica Hans estaba allá afuera Judith Saludos Armando Altamirano Saludos hasta Texas Aurora Vera Excelente cobertura Gracias Marta Salazar Buenos días Me apoyas Para Adán Augusto Y saludos Hasta Chihuahua Lilia Pozos Bit Miel tibia Sí, sí, sí Tengo bien reseca Mi garganta Ahorita Rosalba Ángel Saludos hasta California Recapitula Lo que pasó Bueno Bueno Como ustedes saben El día de hoy La senadora Xochila Galvez Trajo su amparo Estábamos esperándola Allá En el Zócalo Llegó en su bicicleta Estuvo explicando Por qué motivo Estaba Ahorita Llegando A Palacio Nacional Pues ahí les explicó Todo el show Hubo gente Que le empezó A gritar Fuera Xochila Galvez Unos que los apoyaban Bueno Para entrar para acá Si es un merecetengue Porque no dejan entrar A cualquier persona Hacia la calle De monedas Son simplemente Los que nos encontramos Ahora se encuentra En la parte de afuera Ella está En la parte de afuera Amigos Ahorita ella está En la parte de afuera Este No está dentro Del De Palacio Nacional Miren Ahí va el gatito Este gatito Es bien famoso Este gatito Siempre Amigos Desde que empezaron Las conferencias Del presidente Este Ha estado aquí Ahí está amigos Ese es el gatito De Palacio Nacional Sí También No Allí hubieron ciudadanos Que le dijeron Eso Si le acuestionaron Le dijeron Que Que Porque había Sudeadanos También Ese es el Mishishi Si Ixco Dice Que ya acreditaron Sí Ya lo acreditaron Si aguantenme Tantito Ahorita amigos Porque aquí Está un poco Débil La señal Un poquitín Está un poquitín Débil La señal Y ahorita que entremos Al salón Este Ahorita que entremos Al salón Ya agarra un poquito Más intensa La señal Vale Entonces este Aguantenme tantito Ahorita No se desconecten Saludos Rosalba Sí Ahí anda Miren Ahí anda Hay varios gatos Ahí andan Varios gatitos Está bien Entonces Pues ahorita amigos Hay tres En espera Si me toca Enfrente Pues Vamos a ver Si no se larga Mucho el presidente Y ya Pues a ver Si nos participamos Pues ya participamos Alicia Ocampo Un fuerte abrazo Gracias pues Por tu super chat No se quien me mandó Otro super chat Pero les agradezco Mucho sus apoyos Sus likes Gracias a todos Y ahorita Les vuelvo a comentar Los invito A entrar Al salón De tesorería Ya estamos a punto De entrar amigos Denos tantito chance Denos tantito chance Y este Y ahorita Los invito Para que entren Conmigo Al salón De tesorería Nos sentamos Esperamos Al presidente Si En donde nos toque También Y ya Desde ahí Nos quedamos Hasta que salga El presidente Y le damos Finish A la transmisión Del día de hoy Amigos Va Dice Rodolfo Que se despegaron Con las plagas Había una plaga De ratas Cuando se fue El PRI De aquí La doble retórica Darío 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 Vázquez Un saludo Gracias por tu super chat Amigo Gracias En verdad A la gente Que nos apoya Económicamente Hernán Chacón Saludos hasta Monterrey Reina Aguilar Reina Aguilar Reina Aguilar Isco Fabiola Nueva Saludos hasta Chicago Gracias Un fuerte abrazo Norma Romero Si exactamente Dormita No en serio Amigos Si les dan Si les dan Si los cuidan Aquí los cuidan En palacio Neta Si los cuidan Este Los vacunan Les dan de comer Y bueno Pues También Es benefactorio Porque sacan A las ratas Neta Hay como Sin mentirles Hay como cuatro Que he visto Ahorita que íbamos entrando Ahí me encontré A dos A dos gatitos Y este siempre anda Por aquí Porque sabe que A lo mejor Los reporteros Le pueden dar Algo al gatito Si La Sochil está afuera No está adentro No está aquí adentro Sochil está afuera Ahorita me quedé acá Amigos Porque aquí agarra Un poquito la señal Aquí se agarra la señal Del wifi De hecho estoy conectado Ahorita con el wifi Y ahorita que nos den El ingreso Pues ya Este agarra un poquito Más fuerte adentro La señal del wifi Los estoy invitando No se vayan amigos Tal vez no voy a cerrar Mi transmisión Los invito A que me acompañen A entrar ahorita Al salón Si Los invito A todos Amigos Ahorita los que están Conectados conmigo Si quieren conocer Cómo entramos al salón Ahorita los Invito Para que me acompañen A la entrada De la conferencia Del presidente Nos sentamos Esperamos a que salga el presidente Y allí terminamos La transmisión Del día de hoy Amigos Va Están invitados Amigos Ya les dije Ahorita Dice Mario Guzmán Saludos Hasta Morelia Leonardo Me acuerdo cuando empezaba Les voy a contar Me acuerdo cuando empezaba En mi canal de YouTube Tenía como 53 mil suscriptores Y bueno también Honor A quien honor Merece Amigos Los compañeros youtubers Los que tienen canales Ya muy grandes Por ejemplo Quesadilla de verdades Campechaneando Sin Censura TV Este No Pal Times Con Can Solano Quien más Quien más Los chapuceros Por cierto Los hermanos Los hermanos Nacho Y Este Mauricio Pues vinieron a pedir El Bueno primero vino Quesadilla de verdades Vino a pedir el acceso Se lo denegaron Y por esa situación Juca también Me acuerdo Este Vino al Quesadilla Le dijeron que no No podía entrar Que porque Pues no era periodista Bla 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 Y bueno pues Eso se lo informó A los demás compañeros youtubers Y bueno pues Por la presión Que realizaron Todos los youtubers Que les acabo de mencionar Por ese antecedente Que vinieron ellos A exigir La entrada De De la bañanera Pues ya fue cuando Empezaron a abrir A los medios Digitales A los facebook A los twitteros A los youtuberos A los que tienen Sus canales de youtube Entonces por esa situación Fue que a nosotros Nos empezaron a dejar entrar Empezaron a aceptar Medios de comunicación Este De youtube De facebook Y de todas esas plataformas Si porque Anteriormente solamente Entraban Este Los que eran Y que acreditaban Que eran periodistas Amigos Fue como se empezó A abrir la brecha Y bueno pues Yo tuve la fortuna De que Acreditaran mi canal Amigos Cuando tenía 53 mil Suscriptores Y además Como ustedes saben Pues Yo tocaba los temas Del bienestar Ahorita si ya los Ya los he dejado Muy aparte Porque como ya va a cerrar El sexenio del presidente López Obrador Pues también hay que informarles De lo que pasa Este Con las actividades Del presidente Por ejemplo Lo del día de ayer Con las corcholatas Todos esos temas Pues ahorita ya Les interesa Ocupar el tema De Del canal Para precisamente Informarles De todo De todo esto De lo que acontece Amigos Ya estamos a punto De entrar Amigos Estamos a punto De entrar Ya nos van a dar El acceso Ahorita No sé Si continuamos En vivo A ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno ya estamos Dentro del salón Amigos Entramos Voy a poner mi tripié Voy a poner mi tripié ¿Qué es? Aguanteme 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 Amigos Voy a dejar tantito Acá abajo Aguanteme ¿Qué medio es? Gracias. 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 Ya está. Ahí. ¿Dónde? Ok. Pásame tu agenda. Jajaja. Ok. No, no. No, no. Si. Si. Eso chill se quedó afuera, amigos. No está aquí adentro. Claro. No, no. No, no. No hay nadie aquí adentro. Solamente hay puros reporteros. Xochitl está allá afuera. Y ahora todos estos son los invitados, miren. Todas esas sillas que están ahí son de invitados. Que tiene el presidente. Ya nada más este. Pues ahorita nada más esperamos a que salga el presidente. Sale el presidente. Y yo me despido, amigos. Les agradezco mucho a todos. A todos. De hecho, ya mandó ahorita su notificación. De su canal. Me llegó ahorita la notificación de su canal. Entonces ahorita. Pues les había dicho. Les había dicho que íbamos a entrar al salón. Ya estamos dentro del salón. Se me cortó ahorita el en vivo. Pero no pasa nada, amigos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos ahorita los que tenemos que estar. Si. Si, Alex Vidal. Exactamente. Pero. Pues ahorita aquí les estamos informando. Cómo nos sentamos. Cómo llegamos. Y ya estamos aquí adentro. Nos tocó. En la primera fila. Pero. Creo que hay lista. Hay tres personas. En lista. No sé si la voy a pecar el presidente ahorita. Emilia Nobles. Saludos. Dos. Sí. De esta zona, ¿no? Yo creo que en principio. Cuatro. Sí. Sí. Aquí estamos a la espera ahorita. Ya nada más que. Este. Salga el presidente. Que entre. Salude. Y le corto, amigos. Ahí quedamos. Sí, ya. Gracias. Sí, María Guadalupe. Exactamente. Exactamente. Espero que haya traído su barquito. Porque ahí se va a quedar esperando. Saludos, Silvia Chene. Eh. Dice Leonardo Rangel. Dice que a qué me refiero cuando hay lista. Ah, cuando hay lista. Es que hay compañeros en espera. Y si el presidente lo aplica. Porque le pasan la lista. Los compañeros que se quedan el viernes. Pues ya. Nos tenemos que esperar. Para acá hasta que termine la lista. Sí. Álvaro Segura. No. No se las puedo decir. Mejor la escuchan. Si nos da chance de participar. Aunque sí. Va a estar difícil. Sí. Va a estar difícil, amigos. Eso. Sí, Ana. Exactamente. Lorenz Castañeda. Xochitl Galvez. No llega sola. Se trabajó. Sí. Exactamente. Agsten Bonifucio. Víctor. Ahí está. Eh. Pues sí. Hay que se quede. Don Vázquez. Un saludo. Eh. Marineri. Saludos. Mario Bermúdez. La buena está allá afuera. Toda está grabando. Me imagino. Pero bueno. No te puedo decirlo. De todos modos. No creo que nos va a dar chance. Si nos da miedo. Pues ya. Corrimos con suerte. Pero sí traigo ahí unas. 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 Unas preguntas. Para el presidente. Si nos da la. La palabra. El día de hoy. Amigos. Sí. 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 La otra. Hermita Romero. Terex. Un saludo. José Álvarez. Pues sí. José. ¿Está en las preguntas? También. También. No. La dejaron entrar. Norma. De hecho. De hecho. Aquí nada más. Estamos todos reportados. Ahorita. No. No. No la dejaron entrar. Se están preguntando. Si está aquí adentro. No. Terex. Un saludo. Te saludo desde Madrid Tu transmisión me hizo Recordar mis tiempos Cuando hice mi servicio social en Palacio Tiempos del menso de Fox Dice Disco M Orale, saludos hasta Madrid María Guadalupe López Saludos desde Colima Oscar Cajero, saludos desde Canadá Javier Enríquez La agenda del día Pero la abstención de los precandidatos En la asistión Elizabeth Cervallos ¿Quiere cámara? Sí Blanca, saludos hasta Guadalajara Juan López Un saludo Maricruz, un saludo Saludos hasta España, Adriana Centellas Ryan Newwood Un saludo, saludos hasta Hasta California Soledad Mariano Y Don S, saludos Tere Ayala Viva mi querido presidente Carlos Alberto Saludos desde Chicago Ok ¿Qué pasa con carlitos? ¿Cómo están? Yo los argentino Mi querido Abba Noticias ¿Cómo estás? Ah, se puso bonito ¿Cómo se puso? ¿Qué dijo? ¿Te dijo algo la suerte? Sí ¿Qué dijo? De que cómo se llama De que no va a desistir ¿No va a desistir? A ver Sécalos, mándatelos Ah, ok Y luego también recuerden El día de hoy Es informe del Tren Maya Varias cosas de bienestar No, está cargado ahorita Por eso son Miren, tan solo son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho sillitas Exactamente, Eduardo Reinaldo Luna Saludos hasta Houston, Texas Blanca, tenemos un presente dictador No sé Ya No sé si existe eso Marco Antonio Saludos Desde Miuc, Chihuahua ¿Se llama? Sí ¿Vas a hacer algo? Pásate Silvia Patiño El presente sí trabaja Anda con tonterías Estoy en proceso de asilo en Canadá Por temas de corrupción Que investigó el estado de Aguascalientes Requiero tu apoyo Dice Oscar Carjero Gabriel La Santolla Saludos, Víctor Desde Sonora Felicidades por tu cobertura No, gracias a ustedes Que están aquí conectados con nosotros Amigos Un fuerte abrazo Celia También un saludo No, gracias a ustedes Nomás estamos esperando Hasta que salga el preciso Amón Pérez Saludos Besos Desde Arizona Dejó de entrar Andrés Isaac Saludos a su atapa chula Chiapas Y que va a la caballona A pelear A ver cómo en su postura Pues sí Saludos Maru Saludos Angelica Adriana ¿Qué? Corajue Saludos desde el estado de México Adriana Miranda Saludos a su atapa chula Ya mandé mi avance Ya mandé mi avance Ya mandé mi avance Ya mandé mi avance Está procesando Ah, es que los grados 4 A ver Saludos a sube Dice Víctor María Castillo, el presidente trabaja 16 horas, ya dijo que las 8 horas que se usan para... Exactamente, Víctor, Pocayú. Estamos esperando nada más que entre ahorita. Estamos esperando ahorita que entre el presidente. Ángel Lineras. Estamos a la espera. Ya que llega el preciso. De cajón ya se comió 5 minutos. A ver. A ver. Ya quitaron una silla, no vino un secretario a lo mejor. Ya quitaron un secretario. Ya nada más un 7. Está como iPhone 2, pero no está bien. No está bien. Ahí no salimos, se volvemos a meter. Dice una historia de primera. iPhone 80, ya está. Mi querido presidente. No, iPhone 2. No puedo enfocar para atrás, amigos, de mi cara, porque luego se enojan los reporteros, las reporteras que tenga atrás. Es que es en la primera. Si en días no resuelve. Si en días no apena... Mario de los Ángeles Hernández, presidente, saludos desde Chicago. Ya entró el presidente. Ahí viene. Buenos días. Ánimo. Ánimo, ánimo. Bueno, vamos a iniciar la semana. Vamos a informar, como lo hacemos todos los lunes, sobre los precios. Y luego vamos a dar a conocer el avance en el tramo 4 del Tren Mayor de Isamar a Cancún. Esos son los dos temas, para ahora, para hoy. Y luego abrimos para preguntas, respuestas. Ya tenemos tres compromisos que se hicieron. Y luego ya cambiamos. Entonces, para no tardar mucho, Ricardo, vamos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quienes quieren. En los precios, vamos a ver primero los combustibles. Tenemos que la semana pasada, el promedio por litro de la gasolina regular fue de 22 pesos con 26 centavos. Mientras queda la plena fue de 24 pesos con 42 centavos. El litro de 23 pesos con 65 centavos. Bueno, ya los dejo, amigos. Váyanse al canal del presidente Amblo. Nos vemos más al ratito con más información. Cuídense mucho. Bye.